Con el sistema analítico DDA Provision ISR, detecta, distingue y alerta. Mediante esta función analítica, crea una distinción precisa entre humanos y vehículos de dos y cuatro ruedas. En un estacionamiento restringido a través de área estéril, el sistema detecta invasión de una persona al área. El DDA Provision ISR no generará una alarma del evento, ya que detecta que no es un vehículo en esa zona. En este mismo escenario, cuando un auto ingresa al área estéril, el sistema detecta la intrusión de un vehículo y activa la alarma. DDA Provision ISR, el fin de las alarmas falsas.